Noni, lo de… Va a ser día durísimo, tú. Noni, lo de que tu postre preferido sea flan de huevo sin flan, ¿qué cojones es? Pero que eso no tiene sentido, solo queda el huevo. Por eso. ¡La zona, la zona, la zona! Vámonos. ¡Hostias, la zona! Pero si lo estás diciendo, lo estás diciendo. Es increíble. Me tiene muteao. Normal, también te digo, ¿eh? Porque eres un… Chúcame bien los huevos, filipollas. Yo… Anonymous. Ah, me he asustao, pensaba que iba a decir Anonymous, ¿cómo? No, de momento, no. Ajá. Tú eres mi fan. ¿Alguien tiene boutique?